Ya tenemos en la línea al ingeniero Ricardo Urzúa Moctezuma, director de operaciones de la unidad de protección civil allá en Colima. Ingeniero, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Bueno, pero es un placer, aquí estamos a la orden. Nos podrías comentar a qué hora se espera la entrada ya de la parte fuerte de la masa del huracán Patricia y cuáles son las previsiones que se deben tomar para aquellas personas que nos escuchan en Jalisco, Colima y la zona de Guerrero y Michoacán. Bueno, en el sentido, con base en el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, ya se encuentran ingresando a la parte frontal de este sistema, de este ciclón, con la categoría que ya todos tenemos identificada. En ese sentido, ya hay manifestación en entidad de algunas áfagas de viento y la precipitación que se está registrando fuerte y ocasionalmente intensa, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que deben dársele a la población y qué es lo que deben hacer? Ok, en este momento se le está pidiendo a la población, que es un momento en el cual ya tiene que encontrarse resguardada en un lugar seguro. Ya estamos invitando a que la gente no circule, a que la gente no transite, no deambule, puesto que ya estamos en la parte fuerte del fenómeno este, ¿no? Ya se hizo un proceso de evacuación preventiva. La gente que ha estado en lugares cítricos ya fue trasladada a refugios temporales. Todavía permanecen algunos refugios más en calidad de espera para, en caso de que sea necesario, pues aperturarlos inmediatamente, ¿no? La recomendación, entonces, sería que aquellas personas que deseen o deban recurrir a estos centros de apoyo, que se muevan de inmediato, ¿verdad? Sí, así es. Obviamente recordemos que tenemos poco tiempo, se están sintiendo los efectos en momentos de carga, pero otra vez vienen momentos de intensidad. Ya están cerradas, cerradas los tramos carreteros, aquí en entidad, principalmente, se registran que hay algunos árboles sobre estos, derivado, pues, de la fuerza de los vientos y del lago con el reblanecimiento que me conlleva del suelo, ¿no? Sí, Ingeniero Ricardo Urzúa, me reportan que Caminos Puentes Federales en toda esta zona están dejando de cobrar el peaje a fin de invitar a las personas que están circulando con vehículos a que desalojen las autopistas y carreteras, ¿no? Sí, así es. Desde la mañana ya se levantaban las plumas de las casetas para permitir el tránsito. En este momento, ahorita, ya la Policía Federal tiene cerrados los tramos para evitar ya la circulación. Fue momentos antes que la gente se pueda trasladar de un lugar a otro, me refiero, de un punto a otro, utilizando una carretera. Ya ahorita eso no se puede hacer, puesto que ya están aisladas. Es decir, la carretera que va de Colima hacia Tecomán se encuentra cerrada en el punto de los Asmoles. La carretera que viene de Guadalajara hacia Colima, en el punto de Tonila, se encuentra cerrada para evitar ya que haya vehículos circulando. Ya la gente tiene que aterradarse a su refugio temporal más cercano, entonces, de efecto, quedarse en el lugar seguro donde se encuentre. El tiempo aproximado que estarán los embates de este huracán en la zona, ¿cuánto se estima y más o menos en qué tiempo las personas podrán regresar a su vida normal? Ok, va en función de cómo se venga evolucionando el propio fenómeno y las manifestaciones directamente que hay en la entidad. Pero estamos estimando que a partir de este momento, y digamos hasta el día de mañana, se puede hacer un análisis y las condiciones están dadas. Se podrá empezar ya a permitir, si no, se procederá inmediato a limpiar lo que haya que limpiar para que existan las condiciones y se pueda reanudar la circulación. Muy bien, ingeniero, te agradezco muchísimo y vamos a estar al pendiente, si se van dando, evolucionando la información, a estar al pendiente contigo. Te agradezco mucho esta información. Un placer, estamos a la orden. Es el ingeniero Ricardo Urzúa Moctezuma, director de operaciones de la Unidad de Protección Civil allá en Colima.